Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando vine a vivir a Cataluña fue con qué alegría celebran el Día del Libro. En todas partes encuentras un puestecito vendiendo rosas. Y como el Día del Libro es el Día de San Jordi, han inventado un pan súper curioso y hoy que es el 23 de abril, Día del Libro y de San Jordi, pues he decidido hacer este pan para que veáis cómo es, a ver si os gusta. Para nuestro pan de San Jordi vamos a necesitar harina. Ya sea harina común o harina de fuerza, o una combinación de ambas. Aceite de oliva virgen extra, agua, sobra asada, un quesito de sabor fuerte, ya sea parmesano, granapadano y si no pues el que nos guste. Cúrcuma, nueces, un poquito de miel, sal, que ya sabéis que yo uso rosa del Himalaya, y levadura de panadero, ya sea fresca o seca. Lo primero que vamos a hacer es disolver nuestra levadura en el agua. Añadiremos una cucharada de miel, revolveremos y esperaremos unos 15 minutos para que se active la levadura. Mientras tanto, en un bol vamos a tamizar la harina. Yo he usado 125 gramos de harina normal, de la común, y 125 gramos de harina de fuerza. Si como yo vais a rallar vuestro queso, es el momento de hacerlo, pero perfectamente podéis comprar uno ya rallado. Vamos a necesitar 25 gramos. ¡Uy! Parece que me he pasado un poquito. Una vez que tenemos activada nuestra levadura, le vamos a añadir 7 gramos de aceite de oliva virgen extra y lo incorporaremos a la harina. Iremos integrando los ingredientes poco a poco, primero con una palita, después con la mano dentro del mismo bol y por último pasaremos a la mesa de trabajo. Una vez que nuestra masa está bien amasada y es elástica, la vamos a dividir en tres partes iguales. Formamos tres bolitas y vamos a empezar a trabajar una de ellas. A nuestra primera bolita le vamos a integrar los 25 gramos de queso y la cúrcuma. La cantidad de cúrcuma que le vamos a poner dependerá de la intensidad de amarillo que queramos tener en esta parte. Como ambos son ingredientes secos, seguramente al final necesitaremos añadirle un poquito más de aceite de oliva virgen extra. Haremos lo mismo con nuestras otras dos bolitas restantes. En la bolita de la sobrasada seguramente necesitaremos añadir un poquito más de harina, porque la sobrasada es muy grasienta y se nos va a pringotorear todo. Que por cierto, no sé qué ha pasado con esa parte del vídeo, que la he perdido. Dejamos levar por separado y tapadas durante una hora. Vamos a ir amasando con el rodillo nuestras bolitas hasta conseguir una forma más o menos rectangular. ¡Gracias! 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 Una vez que las tengamos estiradas, las vamos a ir montando una encima de la otra. Abajo pondremos la amarilla, encima la roja, dejando un trozo de la amarilla. Ahora la vamos a cortar en cuatro partes iguales, más la quinta amarilla. Y montamos unas encima de la otra y después envolvemos con la marrón de nueces. A la que primero habremos pintado con agua para que se pegue. Sellaremos bien todos los bordes del pan y lo pondremos en un molde. Después de la paliza que le hemos dado al pobre, lo vamos a tapar con film y vamos a dejar que descanse una horita. Transcurrida una hora, nuestra masa se habrá relajado y está lista para que la metamos al horno. Después de 35 minutos a 180 grados, ya está listo nuestro pan de San Jordi. Y ya está listo nuestro pan de San Jordi. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Si te ha gustado mi receta de pan de San Jordi no olvides darle like, suscribirte a mi canal que es completamente gratis y darle a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. ¡Hasta la próxima!